Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de lo que es una valoración del suelo pélvico o periné. Y bueno, os lanzo la pregunta, ¿os habéis hecho en algún momento de vuestra vida una valoración del suelo pélvico? No sé cuál será la respuesta, si será que sí o que no, pero en el vídeo os vamos a explicar en qué consiste una valoración del suelo pélvico, cuándo hay que hacerla o cuándo se recomienda hacerla y qué es lo que se valora, qué es lo que se hace a lo largo de una visita en la que se realiza esta valoración del suelo pélvico. Así que, nada, no me enrollo más y vamos a entrar con el contenido. ¿En qué consiste una valoración del suelo pélvico o de periné? Pues consiste en valorar todas las estructuras de la zona del suelo pélvico, los órganos, la musculatura, los ligamentos, pero además no solamente nos vamos a centrar en la zona del periné y del suelo pélvico, sino que nos vamos a fijar también en todas las estructuras que rodean a este periné, como sería, por ejemplo, la zona abdominal, la pelvis, el diafragma, ver cómo están funcionando nuestras caderas, la postura, etc. O sea que, en realidad, cuando hacemos una valoración del suelo pélvico y una mujer viene a la consulta a hacer una valoración, pues vamos a mirar muchas más cosas, no solamente y únicamente nos vamos a centrar en la zona genital y del suelo pélvico, sino que vamos a explorar otras muchas cosas que pueden afectar al estado de nuestro suelo pélvico. ¿Cuándo sería recomendable hacer una valoración del suelo pélvico? Pues lo ideal sería que todas las mujeres supiéramos en qué estado está nuestro suelo pélvico independientemente de la etapa vital que estemos viviendo. Pero como muchas veces no es así, pues vamos a buscar momentos concretos en los que sí o sí es importante saber cómo está esta parte de nuestro cuerpo. Antes del embarazo sería ideal saberlo, si no es el caso, durante el embarazo, una vez ha pasado el primer trimestre, pues sería interesante poder hacer una valoración para ver cómo está. En el posparto, indudablemente, una vez ha nacido el bebé, cuando han pasado entre 6-8 semanas de nacimiento, es el momento ideal para hacer una valoración del suelo pélvico en el posparto y ver cómo está y si hay que hacer algún tipo de rehabilitación o recuperación. En momentos cambiantes de la vida de la mujer, por ejemplo, cuando se acerca la menopausia, en el periodo del climaterio, si tengo algún tipo de problema, por ejemplo, tengo pérdidas de orina, me noto un descenso de los órganos pélvicos, tengo molestias al tener relaciones sexuales, estoy realizando algún tipo de actividad física de impacto que puede conllevar problemas de suelo pélvico y quiero saber cómo está. Hay muchas, muchas situaciones en las que sería ideal y lo más lógico sería que supiéramos cómo está nuestro suelo pélvico. Así que, bueno, estas serían un poco las situaciones que son más recomendables para hacerlas. ¿Quién hace la valoración del suelo pélvico? Pues bueno, la valoración del suelo pélvico la tiene que hacer una matrona o un fisioterapeuta especializado en suelo pélvico. No tiene nada que ver con la valoración ginecológica, en ella se buscan otro tipo de aspectos, lo que se busca es valorar otras cosas. En la valoración del suelo pélvico se busca, sobre todo, si hay algún tipo de problema a nivel de funcionamiento del sostén, de la musculatura, de cómo está funcionando ese suelo pélvico, cómo están los órganos pélvicos, si hay algún problema. Entonces, bueno, es importante tenerlo en cuenta porque a veces, pues, la visita de la cuarentena que nos hace el ginecólogo no es una valoración del suelo pélvico, eso es una valoración ginecológica y es importante tenerlo presente. ¿En qué consiste la valoración del suelo pélvico? ¿Cómo va a ser? Pues bueno, normalmente se va a hacer en una visita personalizada, vas a pedir visita o con tu matrona especialista en suelo pélvico y vas a ir a una visita que va a ser más o menos larga, porque las valoraciones del suelo pélvico suelen ser un poquito largas y lo primero de todo se va a hacer una historia clínica en la que se te va a preguntar, pues, todos los antecedentes personales, historia familiar y todo lo que esté relacionado con el suelo pélvico, un poco tus hábitos urinarios, de micción, de defecación, si tienes estreñimiento, cómo es tu vida a nivel de relaciones sexuales, si tienes pérdidas de orina, si has notado algún descenso de algún órgano, se va a valorar, también se va a mirar todo el tema de postura, de hábitos, de cómo te sientas, cómo te levantas, cómo coges los pesos, todo esto se va a valorar en la historia clínica, si hay algún antecedente en tu familia de pérdidas de orina, de prolapsos, etc. y una vez se ha recogido toda esta información, pues con toda esta información lo que vamos a hacer es proceder a la valoración. Primero de todo se va a mirar la postura, cómo es tu postura corporal, cómo estás, cómo está colocada tus rodillas, cómo está tu pelvis, cómo está tu columna, etc. y eso nos va a dar una primera visión de por dónde pueden ir más o menos los tiros y hacia dónde pueden ir los problemas. Una vez hemos valorado la postura, vamos a ir a la camilla y allí se va a hacer primero una valoración de cómo está funcionando el diafragma, si está desbloqueado, si está libre, si se está movilizando, cómo tiene que hacerlo. Se va a mirar también toda la zona abdominal, ver la competencia abdominal, cómo es el tono de tus abdominales, se va a valorar si tus músculos transversos están funcionando de forma adecuada y están bien programados o por el contrario no. Verás que bueno, te vamos a hacer toser, hacer algún tipo de esfuerzo para ver que todo está correcto. Se valorará también si hay diastasis abdominal y una vez se ha realizado la valoración del abdomen, vamos a ir a valorar concretamente el peliné, el suelo pélvico. Y primero se va a hacer una inspección visual, vamos a ver cómo está la vulva de la mujer, si hay cicatrices, la distribución del vello, el trocismo de la zona, vamos a ver cómo están los reflejos y una vez hemos hecho una inspección visual, hacemos toser a la mujer para valorar si hay algún órgano que sale por la abertura de la vagina, etcétera. Y una vez hemos hecho la valoración visual, vamos a proceder a la valoración interna, vamos a hacer una valoración intracavitaria. Y allí pues vamos a entrar y vamos a poder tocar las diferentes musculaturas, vamos a pedir a la mujer que realice contracciones, sobre todo ejercicios de quejel, para valorar el tono, la fuerza, la resistencia, etcétera. Y una vez hayamos valorado toda la musculatura, pues nada, le pediremos a la mujer que se puede vestir y procederemos a informarle de todo lo que hemos visto en la valoración, si hemos visto algún problema, si hemos visto que todo está perfecto. Si todo está perfecto, pues seguramente le vamos a dar unas recomendaciones de hábitos, de cuidarse, etcétera. Y si hay algún problema, pues habrá cosas que la matrona, por ejemplo yo que soy matrona, pues podré tratar, pero habrá cosas que no. Y la tendré que derivar a un fisioterapeuta que esté especializado en suelo pélvico. Entonces, bueno, pues hay que tener claro, ¿no? que hasta donde yo llevo puedo ayudar a esta mujer, pero habrá cosas que sean más graves o que requieran otro tipo de tratamiento a que yo no pueda llegar y que tenga que ser otro profesional sanitario el que se dedique a ello y el que trabaje con esa mujer, todos esos aspectos. Pero hay cosas que son muy básicas y que son muy importantes y hay que tener en cuenta que son la postura. La postura es muy importante, es algo que se tiene que insistir muchísimo en cambiar hábitos de vida, en cómo vamos al lavabo, en cómo nos sentamos, cómo cogemos los pesos, la ropa que llevamos, si llevamos tacones o no. O sea, que hay una serie de cosas generales que se tienen que decir siempre a la persona para modificar esos hábitos precisamente porque hay muchos tipos de tratamiento a nivel grupal, a nivel individual, pero uno de los más importantes para mí es modificar los hábitos de vida, modificar la postura y en nuestro día a día, cosas que vamos a repetir muchas, muchas veces a lo largo del día y que si no las corregimos, por mucho que hagamos tratamientos, terapias, ejercicios hipopresivos, etc., si luego yo me siento mal, estoy en una postura en la que mi pelvis no está neutra, etc., pues todo lo que avanzo por un lado lo voy perdiendo por el otro. Así que es importante tener en cuenta esto. Y hasta aquí sería un poquito en qué consiste una valoración de suelo pélvico. Si no te has hecho una, yo te recomiendo que busques un profesional especializado en el tema, ya sea matrona, ya sea fisioterapeuta, que te pueda ayudar porque la salud del suelo pélvico es imprescindible para nuestra vida y no, o sea, el tener problemas en el suelo pélvico no es algo que tengamos que pagar a las mujeres por haber tenido un embarazo, un parto, etc. Es algo que normalmente se normaliza demasiado y no es normal. No es normal tener pérdidas de orina, no es normal tener dolor por las relaciones sexuales. Entonces, si te pasa esto que te estoy diciendo, por favor, pide una visita con un profesional sanitario que te pueda ayudar para realizar una buena valoración de suelo pélvico y a partir de aquí decirte cuál es el tratamiento más adecuado para ti. Espero que este vídeo te haya gustado. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete a nuestro canal. En el canal tengo muchas ganas de poder compartir con todas vosotras y vosotros la información, los conocimientos. Así que cuanto más grande sea la comunidad, mucho mejor. Escribe en los comentarios si te has hecho alguna valoración de suelo pélvico, si no te has hecho ninguna, etc. Porque yo estaré encantada de responder a tus comentarios y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto, un beso, adiós.